Hay gente que se acostumbra a mentir y miente una, miente dos, miente tres, miente 20 veces y sigue por ahí tan campante y nunca se les dice estás mintiendo. No solamente no se les dice que están mintiendo, sino que se les creen sus mentiras y nadie se las recuerda y nadie asume que una persona que miente y queda al descubierto su mentira no tiene credibilidad y al no tener credibilidad no es confiable y al no ser confiable debería apartarse de cualquier tipo de vocería. Eso ha ocurrido con la señora Delsa Solórzano. Delsa Solórzano, quien por, creo que por tercera vez, si no recuerdo mal, se lanza de candidata en un evento diciendo que va a ganar de calle y termina en la calle Delsa Solórzano y sus cuitas, Delsa Solórzano y sus embustes, Delsa Solórzano y sus promesas vacías, dormidas en el cajón de las mentiras en este segundo segmento de Fuera de Orden Postprimarias, hoy martes 24 de octubre del año 2023. Seguimos en Fuera de Orden, gracias por estar de vuelta y por supuesto que hay muchas cosas que decir. Yo tengo yo tengo en mente algo desde hace unos días con respecto a la forma de actuar de estos politiqueros. Y he recordado como mucha gente que defendía y defiende a rabiar a María Corina decía lo siguiente. Uno, que las primarias no eran para escoger un candidato presidencial, sino para escoger al nuevo líder de la oposición. Quisiera saber dónde están esos venezolanos. ¿Dónde están esos corifeos que decían que María Corina no quería unas primarias para participar en unas elecciones, sino para decidir el nuevo liderazgo opositor? Quisiera que me dijeran hoy. Entonces María Corina es candidata presidencial o es la jefa de la oposición. O las dos cosas. Era bueno que lo aclararan. Lo segundo que decían era que las primarias iban a ser la vía para que la ciudadanía que participara acabara con el liderazgo del G4, que es el mismo liderazgo que condujo a la participación electoral del 2006 con Manuel Rosales, a la participación electoral del 2010 en la Asamblea Nacional, a la participación electoral del 2012 con Capriles, a la participación nacional del 2013 con Capriles y Bailando Salsa, a la participación en la salida del año 2014, a las negociaciones del 2014, 2015, 2016, 2017, a la participación en la Asamblea Nacional falsaria y protibularia electa en el 2015 y presidida por Ramón Jalup, a el gobierno interino de Juan Guaidó. Todos los responsables de eso iban a desaparecer cuando María Corina Machado ganara las primarias. Eso fue lo que le dijeron a la gente. ¿O no? Bueno, quizás fue por eso que la gente salió a votar. Mi amigo, mi querido amigo y hermano casi, Neomar Hernández, confesó el domingo que él fue a votar pensando, viendo el papelón de Carlos Prosperi, que de verdad lo que podía pasar era que, bueno, que ganara la maraculina de calle y que esta gente tuviese que desaparecer. Cada quien piensa lo que quiere. Yo tengo otra forma de pensar. Pero visto todo esto, yo creo que es necesario echarle una revisadita a los números, a los que tenemos hasta el momento. Yo espero que esa Comisión Nacional de Primaria nos haga el inmenso favor a los venezolanos de publicar los números completos estado por estado y centro por centro para poder evaluar a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió, porque yo creo que eso es importantísimo. Importantísimo para todos, porque yo creo que allí hubo una expresión. Yo debo decir, yo sinceramente pensé que la participación iba a ser de 500 mil personas y que iba y que, y además lo vi como un éxito. Los que están evaluando, y me parece importante decirlo también, los que están evaluando el tema de las primarias en función de cuántas personas participaron, creo que podrían evaluar las cosas de otra manera, porque el asunto no es cuantitativo, sino cualitativo. Cuando tú tienes un proceso de primaria que fue fabricado en efecto para que lo ganara María Corina Machado y en efecto así fue, pero ese proceso de primaria termina con una candidata con el 95% de los votos, ahí lo cuantitativo es lo real o lo necesario a evaluar lo cualitativo. Yo creo que ambas cosas, pero en este momento, cuando nos vamos a lo que se pensaba, y yo era de los que pensaba que no iban a participar más de 500 mil personas, la Comisión Nacional de Primaria dice que la participación es de más de 2 millones de personas. Me equivoqué en mi percepción, yo pensaba que la participación iba a ser mucho menor, pero a pesar de que pensaba que la participación iba a ser mucho menor, sí pensaba que María Corina Machado iba a ganar por arrase, y por esa razón pensaba que ante ese escenario que todo el mundo lo tenía claro, eso iba a llevar a que la participación fuese menor porque la gente decía, no, ¿para qué voy a votar si igual va a ganar María Corina? Sin embargo, la Comisión Nacional de Primaria está diciendo que han participado algo así como 2 millones y medio de personas, entre los que votaron dentro del país y los que votaron fuera. A mí me encantaría ver todos esos números, no porque ponga en duda lo que ellos digan, que sin embargo podría hacerlo, sino porque quiero ver los números por lugar, porque quiero ver dónde están, quiénes son y de qué manera se movilizó la gente a votar, estado por estado, centro por centro, municipio por municipio y país por país en cuanto a la diáspora, porque yo creo que esa evaluación es importante. Pero además de eso, considero que es importante dejar perfectamente claro que el electoralismo es una adicción, que hay gente que es adicta a las elecciones y no me parece ni apropiado decir que las primarias fueron un éxito porque votaron 2 millones y medio de personas, como tampoco me parece apropiado decir que las primarias fueron un fracaso porque no votó ni el 10% del padrón electoral. Porque ninguna de las dos cosas da una radiografía real, porque los procesos sociales no son cuantitativos, son cualitativos, amigos míos. ¿Y qué es lo requerido aquí? Lo requerido aquí es ver esto. Mira. Lo requerido aquí es ver eso que está en pantalla. Más que lo cuantitativo, que es el número de votos, a mí en este momento me interesa lo cualitativo. Ojo, que hay dos argumentos. Uno, que las primarias fueron un éxito porque votaron 2 millones y medio. Y dos, que las primarias fueron un fracaso porque votaron 2 millones y medio. Los que dicen que fue un éxito es porque se superó la expectativa que se pensaba iba a ser más baja. Y los que dicen que es un fracaso hablan de que, bueno, es que no votó ni el 10% del padrón. Para mí eso no es lo importante. Para mí lo importante es lo cualitativo. Pero bueno, el que quiera detenerse en agua de borraja que lo haga. Ojo, yo soy de los que pensó y lo dije en este programa que la participación iba a ser que si era de 500 mil personas iba a ser un éxito. Entre comillas. Cuantitativamente hablando. Y la participación la triplicó. Yo esperaba 500 mil personas votando y votaron 2 millones y medio. Lo que quiere decir que yo me quedé corto en cuanto a mis previsiones y números de pendejos en Venezuela. Lo siento. Bueno, no tienes derecho a equivocarse. Yo pensaba que eran menos, pues. Pero son más pendejos. ¿Qué quieres tú que yo haga? O sea, los pendejos. Eso lo decía Facundo Cabral. Que le tenía mucho miedo a los pendejos porque son mayoría y votan. Bueno, ahí están. Sin embargo, sin embargo, a mí sinceramente me parece que no se puede hablar ni de éxito ni de fracaso en función de los números, sino en función de la calificación, de la cualificación de lo que ahí hay. Y mira lo que hay. Creo que es necesario verlo. María Corina Machado, 92% de los votos. Hasta ahora, cuando se ha contabilizado algo así como el 60%. Este es el segundo boletín. Allí hablan de un millón cuatrocientos setenta y tres mil ciento cinco votos. El boca abierta de Carlos Prosperes, del cual vamos a hablar mañana de él y de la entierro de la Acción Democrática. 4.45%, que es 70 mil votos hasta el momento. Delsa, la mensa, remensa. 0.66, 10 mil votos. Es decir, es decir, que esta señora sacó algo así como 90 veces menos votos que la ganadora. Quedó en tercera, ni siquiera en primera finalista. Pero ella podrá decir que quedó en una cuadra de las tres, la misma fotogénica. Ahora la manda para el mismo internacional. Ni siquiera para el mismo mundo. Bueno, me imagino que Romy Mantilla la va a preparar, ¿no? Para que hable, para que dé discurso. La oratoria, Romy, recuerda, es necesario, siempre la oratoria y la pasarela. Mejorale la pasarela, Romy, por favor. Luego está Andrés Caleca, que es el candidato castrista, economista egresado de la Universidad de La Habana, cosa que le molesta que se la recuerden a él y al poco del ambucio de periodistas que le están sirviendo de propagandistas. A través, por cierto, algunos de ellos financiados internacionalmente, diciendo que están haciendo verificación de noticias. Ay, ¿cómo les molesta que uno les diga que Andrés Caleca se graduó en la Universidad de La Habana como economista? Es decir, que es comunista desde su más tierna edad, castrista, formado y con pedigrí, de uña en el rabo. Bueno, esta lacra sacó 8,559 votos hasta ahora, 0,54%. Hay, por supuesto, más números. César Pérez Viva, candidato a Copellano, sacó 5,383 votos, 0,34. Bueno, cualitativamente me parece que es importante saber eso porque ya por fin sabemos cuánto Copellano quedan vivos. Andrés Velázquez, Andrés Velázquez, que es una cosa así como un chiste que camina, este Tarzán de Bonsai, sacó 2,878 votos, 0,18. Ese es el número, ese es el número de sindicaleros que queda de la causa R. Esos son los sindicaleros que quedan de la causa R. 2,800 sindicaleros a nivel nacional, Dios mío, ¿por qué no se extinguen? Este es Luis Farías, que no es familia mía, no es familia mía. ¿Aunque coño, vale, se parece a Luis Farías, de Río Caribe, que los Farías de Río Caribe son familia mía. Dígame si este bicho es familia mía, Dios mío, líbrame Dios. Es lo que falta aquí. Ay, Dios mío, mi abuelo Eduardo Farías, que en paz descanse. Ay, mi tía, mi tía abuela Trina Farías, en paz descanse. Saludos a los carneiros Farías allá en el Estado Sucre y a los Farías Mariños. Ay, Dios mío, bendito. Ojalá que no, Dios me libre de estar yo cerca de esta gente. pero bueno, pero no, hay más candidatos. Mira, 0,09 sacó esta Gloria Piño, bueno, que es un piño bajo el brazo para cualquiera. Tamara Adrián, la transcandidata, sacó 1,161 votos, 0,07, una ociosidad. Y este César Almeida, que lo conocen en su casa y le dicen chucho, sacó 0,06. Yo estoy seguro que ni los vecinos de él saben que él era candidato. Y por supuesto, hay 879 malentretenidos, gente ociosa, que salió y dijo, déjame votar por este huevón para que alguien diga que alguien votó por él. Pero vamos a quedarnos en la primera. Vamos a quedarnos aquí, amigos. Vamos a quedarnos aquí. Nos quedamos aquí. ¿Ok? Y vamos, no a lo cuantitativo, que es el número de votos, donde este que está aquí se equivocó. Para la gente que dice, tú nunca reconoces que te equivocaste. No, claro que me equivoco, ni que yo fuese perfecto. Yo pensaba que los huevones eran 500 mil. No, son dos millones y medio, imagínate tú. Bestias. Rolo de pelón, pana. ¿Están viendo que yo soy una persona optimista? Yo soy un hombre optimista. Yo de verdad pensaba que eran menos. No, son más. Son más, Dios mío. Bueno, lo cualitativo aquí, ¿cuál es? ¿Cómo es el análisis cualitativo? Bueno, ¿cuáles son? ¿Cuál es el orden? Olvidémonos los números en este momento. Lo importante es, en estos datos que ellos arrojan, que María Corina Machado fue apoyada por nueve de cada diez participantes en esa primaria. Eso es lo importante. Es decir, que de cada cien participantes, noventa y dos dijeron le creo a María Corina. ¿Por qué? Porque María Corina prometió que ella iba a barrer con todo ese liderazgo. Por eso fue que votaron. Eso es lo importante desde el punto de vista cualitativo. Segundo, cualitativamente, que en el segundo lugar queda un mamotreto, un pobre diablo, un espectro, un recogelatas de la política, un indigente del pensamiento que en esta foto es histórica. Miren, esta foto del tipo es histórica. Véanla. En esa foto, por primera vez, Carlos Properi aparece con la boca cerrada. Una foto histórica, amigo. Y el señor saca 70 mil votos según el segundo boletín. Y usted dirá, bueno, perdió de calle. No, porque no solamente perdió de calle, sino que estamos hablando de que el hecho de que haya 70 mil personas que hayan sido capaces de votar por este personaje después del show que el tipo hizo antes, antes de las primarias, estamos hablando de un grave problema psiquiátrico nacional. Coño, 70 mil personas que hay que meter en el manicomio, pana. 70 mil prófugos del ácido fólico. 70 mil prófugos del litio. 70 mil prófugos de la sensatez. 70 mil indigentes del pensamiento. 70 mil recogelatas de la estupidez. 70 mil menesterosos de la política. Dios mío, Dios mío, exorcismo con ellos. Eutanasia, lo primero que ocurra. Lo otro que cualitativamente es importante es que Delsa la mensa que andaba por la calle tiene más Botox que Botox. Y la señora después de todo el escándalo que estuvo haciendo queda es septuplicada. Es decir, el más cercano de sus competidores y por esto es que le digo lo de lo cualitativo, el más cercano de sus competidores le sacó siete veces más votos y la ganadora le sacó 90 veces más votos. Coño, amiga, por favor, ¿vale? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a estar tú en esto, mija? Vendiéndote como líder. Tu liderazgo es el 0,66% de la gente que probablemente no votó por ti, sino para ver cómo te veías tú cuando no se enreías. Porque me da esa sonrisa, Dios mío. Entonces, bueno, para eso vamos, ¿no? Entonces usted dirá, oye, Daniel, pero no seas malo. No hables así de la señora. Pero ¿cómo no vamos a hablar así de la señora? Vamos a escuchar lo que la señora decía en campaña y vamos a comparar. Pero esto es que le digo lo de lo cualitativo más que lo cuantitativo. Ya les dije, sí, yo me equivoqué. Yo pensaba que eran 500 mil pendejos, son más, son dos millones y medio, pues está bien, no hay problema. Reconozco mi error, me equivoqué. Creí que eran distintos, creí que eran sinceros. Pero si esta señora decía lo que decía, vamos a contrastar lo que decía, porque en las promesas rotas y en las mentiras a los tipos hay que agarrarlos. Atención. Cosa que dudo. Si me ganan en primarias, cosa que dudo. Mira, mija, mira los números, mira los números. La que ganó sacó un millón quinientos mil y tú sacaste diez mil. Coño, tremenda duda. ¿Tú sabes lo que es dudar? ¿Tú sabes lo que es dudar con una diferencia de un millón cuatrocientos sesenta y tres millones? ¿Tú sabes lo que es esa duda? Una duda de un millón cuatrocientos mil sesenta y tres. Voto. Coño, tremenda duda, mi comadre, ¿sabe? Amiga, retírate, 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 recoge tus bártulos, recoge tus bártulos, anda a concursar en el, en el, en el Mirsis International. Deberían organizarlo. Decía mi amigo Romy Mantilla, a ver si no quiero organizar ese, ese certamen, porque seguramente a ver si le va a ir muy bien, porque mi hija, como candidata, como, fíjate que a ti te revolcaron en la alcaldía de Latillo cuando fuiste candidata a la alcaldía de Latillo que tenías en tu equipo de campaña al falsario de Oliver Blanco como jefe de redes sociales, como community manager. Bueno, ahorita, mira, mira, mira el ridículo que vuelve a hacer. No te quiere nadie, chica, no te quiere nadie, por favor. Anda a sembrar gladiola, anda a ver crecer las callenas. Pero la señora seguía, mira, porque la señora, la señora es osada, mira. Yo quiero ganar las primarias, por eso estoy compitiendo. Y perdiste, perdiste, como nunca, perdiste peor que los tiburones de la guaira, más eliminada que los bravos, las bravos de Atlanta los eliminaron en la grande liga, vale, qué cagada. No, no, esto no es fe, esto no es fe, esto es disociación. Pero en todo caso, actuar es como siempre ha actuado, Orlando, uno pred... Como perdedora. Con el ejemplo, yo estoy convencida de eso, a todos los dirigentes políticos de las fuerzas democráticas que son candidatos hoy los he apoyado, sin excepción, porque yo estoy convencida que la primaria no puede ser una competencia a ver quién grita más, quién lanza más piedras y mucho menos puede ser una peleadera entre los dirigentes de la oposición. Mi competencia, si bien, a ver, yo tengo que ganar la primaria en una sana competencia con la oposición, esa tiene que ser una campaña de ideas. Campaña de ideas, mira, aquí te tengo una idea, mira. Tus ideas obtuvieron el 0,66% de apoyo, amiga. Tus ideas, la gente dijo, no nos interesan tus ideas. La idea en este momento es que te largues, porque nadie quiere votar por ti, ni por equivocación. Prefirieron a Prosperi, prefirieron a Boca Abierta, prefirieron a Prosperi, rolo de loca, recoge, vete, no vuelvas. Pero la tipa sigue, mira, porque es que es osada, mira. que me parece importante es sobre los rumores de un posible adelanto del proceso electoral y las dudas de la comunidad en cuanto a si estamos listos o no en las fuerzas democráticas. Y la respuesta es que sí. Sea cuando sea el proceso electoral, nosotros estamos listos, estamos organizados para cuidar cada voto, para ganar y para cobrar. Para ganar y para cobrar. Ella va a ganar y va a cobrar. Atención, mira, mira, no ganaste, pero sí vas a cobrar, vas a cobrar el desprecio de toda la gente a la que le decías que tú eras la candidata mayoritaria en el país. Mira, ahí está. Vas a cobrar, estás cobrando, por supuesto que estás cobrando tus mentiras y tus ridicules. Lo estás cobrando ahí, mira, 10 mil votos contra un millón. Palurda, palurda, recoge tus motetes y lánzate tú misma para el zafacón. Amiga, basta de hacer el ridículo. Señora, por favor, deje de hacer el ridículo, dedíquese a otra cosa. Mire, hágase un curso de bordado. Eso de bordar, eso da muy bien, eso relaja a la gente. Aquí, aquí están dando, aquí se ha puesto de moda en Europa el tema del tejido, de gente que, sabe, punto en cruz y todo eso. Eso relaja muchísimo. Yo estoy que hago un curso de eso, de bordado, de bordado. Eso te va a relajar, te vas a sentir mejor, amiga, te vas a sentir mejor. ¿Por qué? Porque necesitamos que deje de decir barbaridades como esta. Mira, mira, esta fue la que dijo que aquí no va a ganar el que más grita, ni va a ganar el que más piedras tira. Mira, espera que sean democráticos, no. Pero es que decían que son espantavotos y son el vieja moroso, un gran espantavoto. Pero es que el mayor espantavoto se llama Nicolás Maduro y contra él estoy compitiendo. Tú no estás compitiendo contra Nicolás Maduro, amiga, tú estabas compitiendo contra varios candidatos, ¿ok? Y entre todos esos candidatos obtuviste el 0,66% de los votos totales y el que te sigue sacó 7 votos más que tú y la que ganó sacó 90 veces más votos que tú. Amiga, por favor, date cuenta. Date cuenta. Entonces, ve, esta fue la que dijo en el video anterior que no se va a ganar la competencia con grito porque no se puede gritar. Mira. ¿Y quiero ganar la primaria para derrotarlo? de las urnas electorales. Bueno, mi amor, mira, urna, urna, lo que se llama urna, la que hay que tener para enterrar tu orgullo. Vamos a enterrarlo en urna blanca, viste, lo vamos a enterrar. Mira, mira, Delsa, escúchame, escúchame, Luis Izquierdi que te mandó hacer una urna blanca Cartier para que tu orgullo se sienta bien, ¿oíste? Ahí es donde van a enterrar tu orgullo. En una urna blanca Cartier olorosa a Chanel No. number five. Tú sabes. Mira la sonrisa de esta señora, Dios mío, qué miedo, mira, bestia. No, qué susto. Qué susto, ¿no? Mira. Es que, a ver, en Venezuela no hay ninguna institución en la que tú puedas confiar. Ayer alguien decía tres a dos, tres a dos. Falta de respeto es esa con la gente, chico, y con la constitución. Una falta de respeto, el que te alegre por eso. Una falta de respeto con el ciudadano. Mira cómo se pone, la señora bravísima. Y eso estaba así cuando decía que ganaba. Si ve estos resultados donde sacó el 0,66%, bueno, le va a dar un infarto en el ojo, en la pepa del ojo esa que la tienes a tu inflar de tanto voto, Dios mío, qué cosa tan terrible. Amiga, por favor, cálmate, ¿qué espero a ese CNE? Nada. Pero con ese CNE le voy a ganar a Maduro. Con ese, porque te repito, yo no creo en conspiraciones. Nosotros estamos luchando por una ruta electoral. Estamos luchando por una ruta electoral que en esta oportunidad siempre lo señalo, yo creo que la transición arranca el 23 de octubre. ¿Por qué? Porque dependiendo de quién gane, porque las cosas son así. Tiene que empezar un proceso real de negociación. Yo no creo en ese proceso que está en México y no hay ninguna negociación, nada. ¿Qué negociación hay ahí? Chica, vale. Vamos a volverte a poner los números, mija, para que aterrices. Aterriza, niña, aterriza. Aterriza, ya basta. O sea, ya basta de andar haciendo el ridículo, ya basta, ya basta, amiga, ya basta, ¿ok? Ya basta porque la gente te está viendo. Y oye, qué pena con la visita. Pero es que la señora, pero es que es imposible, voy a quedarle, yo no sé, ¿cómo hacemos para que se calle y no siga haciendo el ridículo? Mira. a nosotros nos parece irresponsable que no haya una previsión para el caso de la falta absoluta de un candidato y siendo honesto, yo sé que soy una de las candidatas que tiene mayor oportunidad de ganar. Claro, con el 0,66% eras una de las que más posibilidades tenía de ganar. Lástima que el que te sigue sacó siete veces más votos que tú y la que ganó sacó 90 veces más votos que tú. Pero ella está preocupada por la falta absoluta del candidato. Ah, chica, a ver, está preocupada ella. Preocupadísima. ¿Y por qué no te preocupaste por el ridículo que estás haciendo? Por eso no es que te tenían que preocupar. Lo que pasa es que, bueno, las preocupaciones son personales. Pero, también, siendo honesto, vivo en dictadura. Una dictadura a la que enfrento de manera permanente y constante. Una dictadura que está dispuesta a todo por evitar que haya un cambio de gobierno en Venezuela. Y repito, si nosotros consideramos que el primer requisito para que haya condiciones electorales es que haya un candidato, nosotros tenemos la obligación de tener un candidato. Fíjense ustedes lo siguiente. Yo creo que es necesario, ella habla de la obligación de tener un candidato. Yo hablo de la obligación de revisar este detallito. Vean este detalle. vean el collar de perlas que se gasta la señora en su cuello. Vean el traje a la medida del que disfruta la señora. Y vean las pulseras de oro que ostenta en su muñeca. Y luego de ver eso, dígame usted, si una persona que tiene 25 años en la oposición, si una persona que se supone vive de su salario, tiene para cargar dicho outfit, dicha vestimenta, dichos accesorios, y no me venga a decir que yo lo que tengo es envidia porque a mí no me gustan los collares de perda, ni me gustan las pulseras de oro. Dígame usted como una persona que tiene 25 años en la oposición, que tiene 25 años dedicado exclusivamente a hacer política, tiene para lanzarse encima semejante cantidad de dinero en ropa y accesorios. Amigo, nunca existe la verdad lo que no tiene remedio. Pero la señora no se calla porque ella es una máquina de desatinos. electorales es que haya un candidato, nosotros tenemos la obligación de tener un candidato. Mi objetivo no es defenderme a mí misma, mi objetivo es defender a Venezuela, es sustituir a la dictadura y nosotros tenemos responsablemente que hacer todo lo necesario para sustituir a la dictadura en unidad. Porque sin unidad no lo vamos a lograr. Por otro lado, hoy no hay plan B, tristemente, y eso no es responsable. peco de sinceridad. Sí, pero es la verdad. Yo prefiero que me recuerden como la candidata que dice la verdad. Ella quiere que la recuerden como la candidata que dice la verdad. Ella quiere que la recuerden como la candidata que dice la verdad. La señora decía todos los días que ella era la candidata que tenía más oportunidades de ganar y ella quiere que la recuerden como la candidata que decía la verdad y mira cuántos votos sacó. Tanto era verdad que la señora se desgañetaba diciendo que ella era la candidata que tenía más oportunidades de ganar y que todo el mundo decía que ella era la que tenía más oportunidades de ganar y que la calle gritaba que ella iba a ser la candidata y que las piedras gritaban que ella iba a ganar y mira hasta el boca abierta de Prosperi con todas las chapuzas y estupideces que hizo sacó más votos que ella. Entonces ella dice que ella quiere que la recuerde como la candidata que dice la verdad. ¿Cuál verdad? ¿Cuál verdad? Así que recordarte como la candidata más disociada y con mayores problemas psiquiátricos de todos los que han sido candidatos en la historia de Venezuela porque andar todavía por la calle con tu caretabla inflada que parece que te maquillas con aceite de teca que te maquillas con agua de linaza para pulir esa caretabla amiga mía usted tiene que usted tiene que ver cómo son las cosas aquí usted tiene que ver de verdad qué es lo que le está pasando porque amiga eso no es normal eso no es normal hay algo que tampoco es normal que es desconocer los intríngulos de la politiquería venezolana yo lo he contado en mi libro fiesta con piñata ajuste de cuenta con la politiquería venezolana fiesta con piñata ajuste de cuenta con la politiquería venezolana es mi primer libro el segundo libro por supuesto ahora si viene con todo el segundo libro porque ya pasaron las primarias yo tenía que esperar que pasaran las primarias porque si no el libro pierde pierde vigencia y por eso es que viene el segundo libro no te quedes sin leer el primero antes que salga el segundo fiesta con piñata está en la venta a nivel mundial en Amazon ya tenemos listos para quienes están en Europa atención atención oído el tambor para quienes están en Europa esperando los libros ya nos llegó el cargamento de libros Amazon ya por fin nos hizo llegar el lote de libros que teníamos previsto para su envío en Europa así que quienes quieran el libro y se encuentren en Europa vuélvanme a escribir por allí a recordarme para los que no tengo todavía anotados nunca está de más que me lo recuerden para incluirlos en los envíos que vamos a arrancar a partir de mañana día miércoles así que todo el mundo pendiente fiesta con piñata ajuste de cuenta con la politiquería venezolana nuestro libro a la venta a nivel mundial en Amazon envíos exclusivos aquí en Europa para quienes lo deseen debidamente autografiado firmado y todo lo demás dale dale no lo pierda no lo pierda tu asesor Gustavo está allí para hacerte entender que en los Estados Unidos es necesario y requerido tener una póliza de seguros que te permita por supuesto todo lo necesario para la cobertura que necesitas al nivel de tus ingresos pero también al nivel de tus necesidades porque no se trata de comprarlo más barato se trata de tener lo que se ajuste a tu presupuesto y lo que se ajuste a tus necesidades tener el mejor precio no requiere no es necesario no se vincula con tener la mejor cobertura ya tienes una póliza comunícate con tu asesor Gustavo que él te la va a evaluar y te la va a mejorar y por supuesto vas a decir que tener la mejor póliza y comprar la mejor póliza es algo que requieres cuando estás en los Estados Unidos y el mejor momento para comprar una póliza fue ayer el segundo mejor momento para comprar una póliza es hoy mañana mañana puede ser demasiado tarde esas son las cosas que te enseña tu asesor Gustavo tu asesor Gustavo en los Estados Unidos se encarga de todo lo requerido y todo lo necesario en cuanto a Medicare en cuanto a Obamacare que estamos ya en la temporada requerida para la adquisición de esos beneficios comunícate con tu asesor Gustavo el encargado de tu póliza en los Estados Unidos y que maravilla Cantabria es sus maravillas Cantabria nos espera con la gente de la posada Somavilla donde voy a estar por supuesto claro está el 18 de noviembre justo a Neomar Hernández en nuestra gira por el décimo aniversario de nuestro programa y así nos va que fuera transmitido durante 10 años consecutivos por Radio Caracas Radio hasta la pausa temporal que está haciendo Radio Caracas Radio y nosotros para celebrarlo nos iremos el 18 de noviembre para la posada Somavilla si estás en el norte de España y quieres estar en la posada Somavilla con nosotros comunícate con ellos al teléfono que ves en pantalla Cantabria es sus maravillas con la posada Somavilla sea en este evento o sea cuando tú quieras con la posada Somavilla puedes contar en la maravillosa tierra de Cantabria Cantabria es sus maravillas siempre con la posada Somavilla claro que sí y tú quieres estar aquí tú quieres anunciar tus productos tus servicios tu libro tu empresa tu posada tu servicio de asesoría lo que quieras en este canal para estar en sintonía con los cientos de miles de seguidores que tenemos en este canal en nuestras redes sociales llegar a través de las millones de visualizaciones que tiene este canal en todos sus contenidos es el momento de comunicarte con nosotros a través del correo que ves en pantalla que lograremos hacer seguramente una alianza comercial de mutuo beneficio una alianza comercial con este canal en todos sus contenidos y en sus redes sociales vinculadas por supuesto que es posible comunícate ya al correo que ves en pantalla y por supuesto te haremos llegar todo lo necesario para que esa intención de llegar a todos nuestros suscriptores a todos nuestros seguidores a todo nuestro público sea y esté al servicio de la proyección de tu negocio bien amigos nosotros tenemos que decir varias cosas y la primera que tenemos que decir es que en efecto lo que ha ocurrido el pasado domingo debe ser evaluado desde el punto de vista de la lógica política más allá de estar jugando a las matemáticas porque en política dos más dos no es cuatro en política lo cualitativo tiene un peso hay ganadores y hay perdedores sí pero hay perdedores hay perdedores que se quieren erigir como ganadores sin tener como y hay ganadores que creen que tienen ya la partida ganada eso también está meando para el perol en tal sentido aquí pareciera que es necesario sin duda alguna entender que la política no es algo que pueda presentarse nada más en función de los números y quién sacó más y quién sacó menos sino que también hay que comprender los retos a los que se enfrentan y todo lo que podría ocurrir en el futuro en función del camino electoralista que los adictos a las elecciones han decidido transitar han decidido transitar por un camino electoralista por el que están transitando desde que Arias Cárdenas fue su candidato el año 2000 permitiendo que el chavismo durante los últimos 23 años con un sistema electoral fraudulento imponga sus resultados y los aceptan a rajatabla y el que lo protesta es aniquilado aquí viene una nueva campaña que ya yo la viví amigos porque yo tengo 10 años en los medios de comunicación y ya yo he vivido esta campaña en al menos 5 ocasiones distintas la viví en el 2012 con Caprile la viví en el 2013 con Caprile bailando salsa otra vez la viví en el 2014 con la salida la viví en el 2015 con la campaña de la asamblea nacional donde supuestamente habían ganado las dos terceras partes y se la dejaron quitar lo viví en el 2016 con la el plebiscito con la con la cosa no con la recolección de la de la firma para el revocatorio lo viví en el 2017 con las protestas la negociación y el plebiscito del 16 de julio lo vivimos luego en el 2019 con el interinato 2019 2020 2021 por lo tanto ya yo sé por dónde vienen se impone una opinión y la opinión es que hay que apoyar a ciegas a Caprile hay que apoyar a ciegas a Caprile contra Maduro hay un camino no hay que bailar salsa porque si no olvídate tú lo que quieres es un baño de sangre no la salida hay que irse para la calle y si tú opinas que la salida es equivocada tú eres un traidor no hay que hay que apoyar la negociación y si no apoyas la negociación tú lo que quieres es una guerra no hay que apoyar a la campaña vamos a las elecciones en la asamblea nacional porque ahora sí porque la asamblea ustedes no se acuerdan cuando decían que ganar la asamblea nacional era más importante que ganar la presidencia eso lo decían en el año 2015 eso lo decían en el año 2015 y después que ganaron la asamblea se dejaron quitar las dos terceras partes y montaron allá Ramos Ayub ahora resulta ser que Ramos Ayub es maluco pero cuando ustedes lo montaron de presidente de la asamblea nacional en el 2016 decían que ser un hombre un zorro viejo con burdel que era tan malo como los chavistas y que por eso era necesario salió el tipo y le prometió que en seis meses sacaba Nicolás Maduro y hoy nadie se acuerda de eso y cuando uno les decía ese bicho es un malandro no tú eres un traidor a ti te paga Maduro después vinieron con el locote de Juan Guaidó y criticar entonces a Juan Guaidó significaba que si uno lo criticaba es porque uno tú estás desanimando a la gente no porque tú eres un traidor porque no y a ti quién te paga no y tal cual amigo yo no quiero tener la razón ni me interesa tenerla y tampoco soy de los que dice yo lo dije pero yo duermo tranquilo con mi conciencia yo no me he prestado a campañas contra nadie ni me he prestado a campañas a favor de nadie cuando me he equivocado lo he reconocido sin ningún problema como he reconocido en este segmento que yo me equivoqué cuando dije que iban a votar no más de 500 mil personas porque yo era una persona optimista yo pensaba que eran menos pendejos de los que hay no hay más pero en vista de todo eso vamos otra vez a lo cualitativo usted cree que María Corina Machado puede ganarle unas elecciones a Maduro con ese CNE con esas máquinas y con esas condiciones sí o no si su respuesta es sí la segunda pregunta es usted ve a Nicolás Maduro entregándole la banda a María Corina Machado sí o no si su respuesta es sí le hago la siguiente pregunta usted ve a Diosdado Cabello a Jorge Rodríguez a Delcy Rodríguez a Iri Varela a Padrino López usted ve a esos personajes subordinándose al mandato presidencial de María Corina Machado sin chistar esa es otra pregunta que yo le hago la otra pregunta que le hago usted ve a los pranes a los trenes a la FARC al Hezbollah y a todos esos grupos con presencia en Venezuela diciendo ay llegó María Corina vámonos o los ve actuando a favor del chavismo lanzándose una guerra en contra de la decisión de la gente si es que acaso la señora la dejan llegar a la presidencia ¿qué estamos queriendo decir? que nos tenemos que rendir no lo que estoy queriendo decir es que nos han declarado la guerra a los ciudadanos y tenemos dos salidas tenemos dos salidas o rendirnos jugándoles el juego de sus elecciones fraudulentas que hemos jugado durante 23 años con los mismos resultados terribles y lamentables o nos decidimos a que tenemos que defendernos de la guerra que nos han declarado como ciudadanos y no puedo decir más porque evidentemente esta plataforma tiene normativas pero R con R cigarro R con R barril P con L O M O P O L V A R A Deletréalo lo repito P O L V O R A P L O M O Chape se murió y no vuelve no te deprimas sienta alegría escucha bien lo que te estoy diciendo te lo repite Dara Paría Chave está en el infierno Sienta Alegría si te beso Gracias por ver el video.